Bueno, creemos que el abanico nacional ha hecho que la oferta electoral se amplia. Por eso marcamos a la clara esto, la ausencia de los partidos políticos, porque no hablamos si el PRO, el PJ o Unión Ciudadana van a ser los candidatos, hablamos si... o Alternativa Federal, hablamos si Macri, si va a ser Vidal, si va a ser Juan Manuel Urtubey, si va a ser La Baña, si va a ser Pichetto, si va a ser Massa, si va a ser Cristina. No hablás de una propuesta frente a lo que reclama la sociedad, un proyecto donde se plantee un plan económico, un plan de desarrollo y de fortalecimiento de la industria en la República Argentina y la generación de empleo. Hoy estamos a un gobierno que si pudiera haber adelantado las elecciones, el gobierno nacional la hubiera hecho, como vienen haciendo distintos gobernadores en virtud de la crisis económica que estamos viviendo. Hablando de crisis, el gobierno de la provincia de Jujuy adelantó las elecciones para el día 9 de junio y esto ha generado muchas repercusiones. ¿Cuál es su punto de vista particular? No, marca a las claras el debilitamiento del gobierno nacional, donde hubo una reunión con los gobernadores que integran el frente Cambiemos, donde el presidente le pidió a Vidal, a Larreta, al gobernador de Jujuy, de Mendoza, que lo acompañen y los gobernadores adelantaron por la crisis que están viviendo y no saben si ganan, si van a octubre. Por eso, por temor o por miedo, adelantaron las elecciones. Usted es uno de los referentes más conocidos dentro del partido justicialista, ¿va a ser candidato? No, trabajamos, a ver, nunca hablamos de candidatura, hoy creo que estamos inmersos en un proceso electoral que adelantaron en virtud de este temor a perder en octubre, y bueno, es la responsabilidad que tenemos no hablar de candidatura, sino de hablar de una propuesta hacia los jujeños. ¿Cuáles serían sus propuestas, por ejemplo? Bueno, tres ejes primero. Uno, el primer eje, y que viene del año 2003, de que se declaró la quebrada de Humahuaca Patrimonio en la Humanidad, el turismo. Trabajar en los tres pilares que fueron el crecimiento de la economía de Jujuy, que es el tabaco, la caña de azúcar y la minería. A esos sectores hay que acompañarlos, a las pymes que trabajan y que podrían generar trabajo, acompañando para su crecimiento, para desarrollo y que esas empresas no tengan que salir a buscar servicios fuera de la provincia.